La Licea es abuelona, ya se siente solterona Porque el bolino no aguanta, quiere conseguir marido Siempre la iglesia se pasa, pidiéndole a San Antonio Para completar el nido, le conceda a un buen marido Que siempre la lleve a pasear, porque quiere disfrutar Porque quiere conocer, de la vida y del placer Que siempre la lleve a Roscar, que la lleve a Sacacún Que la lleve a Babilonia, porque quiere conocer La panavilla de la vida La Licea está abuelona, ya se siente solterona Porque el bolino no lo aguanta, quiere conseguir marido San Antonio bendito, concedele el milagrito Para que se siente el nido, consíguele un buen marido Que siempre la lleve a gozar, de la vida y del placer Que siempre la lleve a los cabos, que la lleve a San Ramón Que la lleve a Babilonia, porque quiere conocer Los placeres de la vida Con un joven cumplidor, que no falle en el amor Con un joven cumplidor, que no falle en el amor Con un joven cumplidor, que no falle en el amor Que siempre la lleve a los cabos, que la lleve a San Ramón Que siempre la lleve a gozar, de la vida y del placer Los placeres de la vida Con un joven cumplidor, que no falle en el amor Con un joven cumplidor, que no falle en el amor Con un joven cumplidor, que no falle en el amor Que siempre la lleve a los cabos, que no falle en el amor Que siempre la lleve a los cabos, que no falle en el amor ¡Gracias!